Ahora, ahora empieza el serious business, eh, aquí, aquí, aquí me cago en la puta Aquí calladitos Aquí calladitos, chavales Hostia puta, ya, ya, ya empezáis, ya empezáis Ya empezáis Tengo, tengo oscuro, tengo oscuro, tengo oscuro Fuck, bitch, fuck you Uuuuh Nadie puede tocarme Nadie puede Voy a hacer un temazo, eh, chavales Minero 2.0 Pero versión trans, versión 2000 2019 Nadie puede tocarme Nadie puede matarme Ahora soy un minero Que le gustan mucho Los muchos Vale, espérate, por esta parte no hemos ido, eh Estoy mamadísimo Nadie puede conmigo Nadie puede conmigo Nadie puede matarme Menos mal que tengo 800.000 panes Dios Soy el puto panero del pueblo, venir Mira, el Richard, el Brian El pequeño Brian, el pequeño Brian, me viene a vacilar, ¿sabes? No le puedo pegar con el escu... Me encanta el puto Brian, tío Quiero ir con la navaja Ay Coño Que viene la familia entera, tío Pero esto que es, por favor Por favor, en mi vida he visto algo así Me matan, eh, me matan Al final me matan Ay el Richard, ay el Brian Ay, ay, ay Ya está Ya está, coño Joder, macho Qué pesadilla, colega Me he cargado a media cova O sea, ya está, ¿no? Ya vale Coño, casi, casi me tiro Casi me tiro Vale, por aquí definitivamente no es Tiene que ser por aquí, chavales Parece que se han calmado las tetas ¿Ves? Buah, 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 buah Ojo, ojo Eso es... ¡Oh! Eso es diamante 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 Por fin, por fin, por fin, por fin Por fin, por fin, por fin Por fin No puede ser No puede ser Ay, Dios mío Ay, por la raza que se me ha matado a mi hijo ¡Oh! 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 ¿Cuánto hay? De lunes a domingo voy todo viciado Y que tú no sabes que yo te necesito Como el horno alcohóal Pa' que sepas que te quiero Como un buen dinero ¡Olé! ¡Me cago en la puta que me van a matar al final! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ponte, ponte a construir gilipollas! ¡Uf! ¡No importa el creeper que venga! ¡Para que sepa! ¡Cuántos hay! ¡Cuántos hay! De la niebla al desierto Así que te necesito Y de la jungla a los prados Quiero que estés conmigo Y bajo tierra, mi amor En el agua tuyo No importa, mi amada Hay que ser minero Romper el creeper en el hierro Ay, mamá ¿Cuántos he cogido, chavales? Siete diamantes ¡Oh! Voy mamadísimo Nether, dragón Allá vamos En mi vida Oh, shit, es de noche, eh Cuidado Cuidado, vamos a comer Vamos a calmarnos Vale, a ver A ver, chavales Me estoy poniendo nervioso ¿Dónde coño está mi casa? ¿Dónde huevas está mi casa? Vale, vale, vale Lo hemos encontrado, chavales Lo hemos encontrado Menos puto mal Casita, hogar, dulce hogar ¿Qué pasa, crack? Voy a dormir Vale, no No, no me Casi me he dormido en la puta casa A dormir, a dormir No, no, no Hay muchos monstruos, tío Hay muchos monstruos Voy a tener que salir Y liarme a hostias, tío Con todo el puto mundo Fuck Pasa lo que pasa Los diamantes, vamos Los dejo aquí Vale Voy a dormir, chavales Voy a dormir de puta madre Uff Uff Uff, el estrés Vale, ahora que tenemos diamantes ¿Qué hacemos? Esa es la cuestión Claro, el pico para el puto bedrock Hostia puta Que es que ya estamos Es que ya estamos ahí Ya vamos a ir al puto nether, chavales Vale, 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 vale Vale, vale Ojo Ojo De hecho, me puedo hacer dos Si no me equivoco Por aquí Me da igual A ver, me quito la vida Me da igual Ya había mazo de bedrock aquí O sea, que vamos a poder Buah, 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 buah Ay, ay Cabrón Que te jodan, hijo de puta No me lo van a poner fácil Parece ser, eh No me lo van a poner nada fácil Estos cabrones ¿Queréis pelea? Venid Venid a por mí Bitch Pero si estás en pelotas Estás en pelotas ¿Qué vas a hacer tú, crack? Ya, una zanahoria del tío En serio What the fuck A ver Otra máquina Que viene del cielo ¿Qué pasa contigo, crack? ¿Qué pasa contigo? Venga A chuparla.com Vale, y ahora Oh Dios, sí que tarda, eh ¿Cuántos necesito para la puerta? Unos 8 mínimo, ¿no? Dios ¿Cuántos tenemos? 10 Hacia arriba no debería haber lava Así que voy a ir para arriba Me querías hacer ya de este pico, tío Me están... Ah, no puede ser, no puede ser, no puede ser A ver, se está haciendo de noche Me estoy poniendo nervioso Por favor, ¿dónde está la aldea? ¿Es eso la aldea? Oh, fuck Sí, 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 ahí está Menos mal, tío Menos mal Corre, corre, cabrón Uff Vale, hemos llegado a casa Todo bien, todo correcto Ricardo no sé dónde está Pero bueno Voy a guardarme esto Acaba Ahora nos hacemos la entrada, chaval La entrada al nether Me gustaría hacerlo en plan Tener como debajo de mi casa La... La movida, ¿sabes? El portal Proyecto Proyecto mina Proyecto ender O nether O como cosa se llame Nether Vamos a hacernos Aquí Una... Una mina, ¿vale? Una mini mina No sé si era buena idea, la verdad Porque aquí abajo hay mazo de bichos siempre Pero bueno A ver qué pasa Acte primero la mesa de encantamientos Mesa de encantamientos Ay, 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 ay Cómo no se me había ocurrido antes Ya veis, ya veis Me voy a encantar la espada Buah, buah, buah Creo que tengo todo lo que quieren las guachas, ¿eh? Creo Que tengo Todo lo que quieren las guachas Oh, shit Oh, shit Tenemos Literalmente Todo lo que quieren las guachas Oh Tú, 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 tú Me quiero hacer una habitación especial La habitación de De, 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 de Del enchantment Tú Hola, 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 hola Voy a expandir, ¿eh? Voy a expandirme Estamos ya El puto diamante Nos ha abierto todas las puertas posibles ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Vuelve, vuelve aquí Vuelve aquí ahora mismo Vuelve aquí ahora mismo Juan Carlos III Juan Carlos III Entra Así Así Muy bien No te vuelvas a escapar Por la gloria de tu madre, por favor Ahí está Para chuparla Vale, vamos a expandirnos De esta manera Voy a dejar como un salón abierto ¿Sabes? Y aquí voy a dejar como un ventanal gigantesco Loco Y aquí también Aquí también Ventanales por the wind, chavales Y esta va a ser La habitación del enchantment ¡No te escapes! ¡Juan Carlos! Cristales Necesito cristales antes de que Venga el puto Bueno, el Kevin Ahora ha venido el Kevin El Kevin ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa contigo? Hijo de puta Cuesta darles, eh Cuesta darles Porque se mueven mazo Y son pequeños, tío Y tienen un hitbox de mierda ¡Coño! ¡Kevin! Como te traigas a tu hermano Te juro que os pego una hostia a los dos ¡Kevin! ¿Cómo aguantan, eh? Los cabrones, ¿cómo aguantan? Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Me tengo que echar la siesta, eh Me tengo que ir a dormir Adolf Mir Y ahora Pow, pow Pow, pow, pow Fuck Por colocarlo mal, tío Me... Bueno, mira Nada, esto es lo que quería hacer De otras formas Totally worth it Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pa, pa Esa es Y ahora Juan Carlos Tercero Ya puedes entrar Impaciente, coño Que eres un impaciente Hostias Ha quedado un poco Un poco claustrofóbico Pero bueno, yo creo que Esto si lo metemos aquí en el medio Oh, shit No queda tan mal, eh Queda guay, queda guay Aquí haciendo mi brujerío A ver Esto como coño va, tío Esto creo que en mi vida lo he hecho ¿Eh? ¿Cómo? 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 Lápiz azulis Enchantment levels Vale, o sea que El lápiz azulis sirve para esto A ver, ¿qué pasa? ¿Ya está? ¿No puedo encantarla más? Tendría que haberla encantado a nivel 2 Soy imbécil Eso es lo que pasa, chavales ¿Por qué no puedo hacer nivel 2 de esto? Ah, no fucking no Coño, ahora sí que me deja Ahora sí que me deja nivel 3 800.000 de IQ ¿Por qué? Un breaking No se va a romper No se va a romper nunca Un breaking Eficiencia Coño, ¿cómo me hacía el golem? Power Power viene bien Power me viene bien en el arco Chavales, ¿estoy más mamado? ¿Puedo encantarme la armadura también? A ver Loco, ¿pero esto qué es? Por favor, protección Sí, por favor Madre mía Willy Compañero Chavales, es que tenemos aquí la puerta del nether A punto de cremita Y no estamos aquí dando la importancia, eh De todas formas voy mamadísimo ya O sea, estoy todo encantado ya Ricardo está contento A gusto, feliz Voy a dejar que ande un poco Porque hace como dos días que le he dicho shit Y se ha quedado en el sitio el pobre El pobre ombrico A ver Juan Carlos III Nos vamos a dormir Que se hace de noche, ¿vale? Y aquí es donde voy a guardar El gran secreto El que los aldeanos nunca podrán ver O eso espero Aquí haré la puta puerta del nether Chavales Cueva del otaku mugroso Aquí va a ser, chavales Aquí voy a tener mis almohadas de waifu Va a oler un poco a... A requesón Esto que no se enteren los aldeanos, ¿eh? Que no se enteren los aldeanos de lo que estamos haciendo aquí Que nos echan, nos echan del pueblo, tú Oh, 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 oh Eh, eh... Ese es el Brian, ¿no? Que ya está, ya está, ya está calentito el Brian Joutini, que te maten a ti Que te maten a ti Ricardo, métete, métete Métete, Ricardo, métete ya Métete ya Me voy a dormir Ricardo, adiós Fua, que hay monstruos, tío Bueno, pues nada A ver cómo funciona esto, chavales A ver cómo funciona esto Esta nueva espada que tenemos ¡POR RICARDO! Venir, venir, venir Hijos de puta Vale, de tres golpes, ok Not bad, not bad Coño, el Charlie El Charlie, el puto Mira el Charlie Mira el Charlie Toma, 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 toma Tengo un puto perro Que tengo un puto perro ¿Qué vas a hacer tú? Bitch Fuck you RICARDO Creo que es un perro al que le gusta dormir fuera, ¿vale? Como es medio lobo Yo creo que es el... ¡Ay, ay! ¡Cierra! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se me han puesto los huevos aquí Se me han puesto los putos huevos aquí Se me han puesto los putos huevos aquí arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Come Come Voy a hacer que explote Pero aquí, ¿vale? No, no, aquí no Que está mi... Mi cueva del virgen ¡Ay, pero qué pasa! Que es de día ¡Quemaros ya, coño! ¡Sol! La sole ¿Por qué no sale la sole? Vale, veis Se está quemando el... Hijo de puta Ataca, 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 ataca ¡Ricardo! Ataca, Ricardo Ataca, Ricardo Ataca, Rica Ataca, plata ¡Do te jodido! ¡Que te jodido! Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto... Esto... Esto que lo pague la comunidad Mi culpa no es Que no tengan... Que no tengan protección Anti Creepers En la casa O sea, eso no es mi culpa Se supone... Me habéis dicho que si tiene la cola como baja Es que... Está dolido Pan no... Pan no le gusta nada, ¿no? Come Come, coño No, está triste, pobrecito Creo que no tengo carne A no ser No, 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 mejor no No podemos, no, no Me hice una promesa a mí mismo Llego a cuidar de todos los hijos de Juan Carlos Cuando moriré, así que no puedo hacer eso Pero comida creo que no tengo, ¿eh? A ver, chavales, proyecto cueva del virgen Vamos a hacer esto aquí Para nada sospechoso, ¿vale? Para nada sospechoso Así 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 Entro de puta madre, ¿vale? Nice, nice No, no llores, hombre, no llores Si le das casi carne de zombie no pasa nada Me fío vosotros, o sea, como me matéis Me voy, ¿eh? Del directo, como se muera, como le pase algo Por darle carne de zombie a mi puto perro Os mato a todos Os baneo a todos Está ti quieto, está ti quieto Ah, se le está, se le está subiendo la tita Mira cómo se le sube la tita Ay, no, he comido yo, he comido yo, me he envenado Se ve un poco pálido Ay, Dios mío, como me vayáis Está bien, ¿no? Ricardo, ¿te vienes conmigo? Voy a hacer algo peligroso, ¿eh? Pero tú verás Tú verás, Ricardo Voy a dejar la puerta cerrada que voy a hacer cosas malvadas A ver qué pasa La obsidiana la tengo, sí A ver, Ricardo, por favor, avanza Esté un poco para atrás Te vais a sentar aquí, ¿vale? Pero no, no, no hagas tonterías, por favor Necesitas mechero, ¿qué dices? ¿Cómo coño hago un mechero? Y supuestamente, ¿cuántos bloques tiene que ser? Uno, dos, tres, cuatro, o tres Creo que cuatro, ¿no? Un, dos, tres, cuatro Ni para empezar me da, chaval Vale, ahora, como soy muy listo yo Como soy muy listo y he estudiado En Harvard Me debería llegar, ¿eh? A ver Si hago Creo que tenemos ya un portal de nethered, chavales Creo que lo tenemos ya Ahora, ¿qué decís? Que hace falta fuego, ¿no? Creo que voy a guardar todo ya Por si entramos, ¿vale? ¿Puedo, puedo volver por esta puerta, no? O sea, no pasa nada Vuelo por esta Si entro, vuelo por esta puerta, ¿no? Vuelo por esta Qué guapo el nether, tío Qué guapo está Qué guapo Guau, chaval Mi perro es un zombie ¿Alguien me puede explicar qué coño ha pasado ahí? Qué guapo, tú Qué guapo, tú Que hay como puentes y mierda No se ve nada, tío Por las texturas Pero, joder En el siguiente capítulo seguimos Ricardo, vente conmigo Y se te ocurra meterte ahí, ¿eh? Por favor Por Dios Vamos a la cama ¡RICARDO! 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 Ahí está, es máquina Vamos a cerrar esto, ¿vale? Para que el golem No lo descubra ¡Uh! Qué guay, tío Qué guay Pues nada, lo dejamos aquí ¡Uh! Qué ganas tengo de llevarte a ti también Mira, al dede Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde está la sangre, vida?